Música Este es el barrio con más de 150 años de historia. Para la Ciudad de México, Santa María la Rivera es una de las colonias más populares y con mayor riqueza histórica. Esta colonia pertenece a la Alcaldía Cuauhtémoc y nació prácticamente sin agua, ni calles pavimentadas, banquetas o luz eléctrica. Sin embargo, durante el siglo XIX la población creció y desarrolló la infraestructura. Incluso, esta colonia fue la primera en albergar un fraccionamiento moderno en la Ciudad de México. Música Pero a inicios del siglo XX, la colonia Santa María la Rivera se transformó en un barrio popular, en consecuencia del surgimiento de nuevas colonias ricas ubicadas en otras delegaciones. Además, artistas e intelectuales eligieron Santa María la Rivera como su hogar. Este es el caso del Dr. Adle, Amado Nervo, Enrique González Martínez, Mariano Azuela y Chucho el Roto. Quien visita el corazón del país no podrá dejar de visitar el barrio de Santa María la Rivera. Híjole, todo hay aquí, Manopambazos, Paxita, muchos comedores. Y bueno, esta panadería tiene más de 100 años. Y vean nomás el edificio conservado. ¡Qué belleza! Y bueno, ¿y acá qué es lo que vende, compañera? Tacos dorados, ¿verdad? Sí, buenísimo. ¿Están buenos, jefes? ¿Sí nos lo recomiendan? Perfecto, anotadísimo. Pero ahorita vamos caminando sobre esta calle aquí, en el barrio de Santa María la Rivera, a una pulquería bien famosa que hay por acá. En la zona también abundan las cantinas. ¿Ya me pasé? No, es que vamos para allá. ¿Acá? ¿A poco? ¡Ah, ya están! ¡Ay, en la torre! ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Qué me cuenta? ¡Qué bonito delantal de Calavera! ¡Ay, mexicana! Oiga, ¿y cómo se llama la pulquería? La joya de Santa María. ¡A fuerzas! ¡Uy, nos puse! Maestro, ¿qué hace aquí usted? Está arriesgando el cinturón, el halcón. Imagínese, echase unos pulques. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú cómo estás? ¡Ay, mamá, te va a dar un aire! En cambio, aquí ya me está dando a mí mucho calor. Oiga, qué cosa más complicada, jefesito. Y así sale a la pulquería siempre. Sí, así ando. ¡Ay, Dios, qué nervios! Sin calzones. ¡Ay, mamá, qué cosa! O sea, venga, vamos a escoger de qué. Oiga, yo no dejaría el cinturón, porque sea a puro cinturonazo nos defendemos. ¡Uy! Oiga, caballero, ¿cómo está? Bien, bien, ¿qué tal? Usted es el heredero de esta maravilla. Quisiera ser el heredero, pero pues estamos atendiéndolos aquí. Está encargado. Así es. Oiga, y cuéntenos cuántos años de existir este lugar. 112 años llevamos aquí. 112. Oiga, ¿y este es original todavía? Porque, mira, cambia uno el mosaico y me cae, que se cae la clientelación. Todo, todo. Tenemos que seguir con todas las tradiciones. No se puede cambiar nada. Oiga, y tiene de todo los jarros veo que tienen acá, ¿verdad? Claro. A ver. Nos vamos actualizando, ¿verdad? Nos vamos actualizando y hoy trabajamos con tarro de vidrio. Pero seguimos con el élexis de los dioses, legítimo. Oiga, ¿y de qué eran antes los tarros y las...? Pues empezó con los chomas. ¿Dónde están los chomas? A ver, nos va a enseñar una choma. ¿Quién se va a enseñar? Nos vamos a enseñar lo que es una choma. Es un pedazo de una hoja de maguey que se corta para que uno lo pueda tomar ahí el pulque. Fue el primer recipiente en el que se tomó el pulque. Después seguimos pues ya con los tornillos y las jícaras. Mira cómo se tomaba antes el salcón. ¿Qué tal? Para la niña. Se ve bien. La agarras para una niña. Abre los pies. Las hoquetas. ¡Ah! Se abren los pies y ya con él... Vamos a ponerlo a él con una choma. A ver, vamos a ver si de veras puede con la choma. Estamos con el alcohol negro. Mira que quién se lo fuera a encontrar aquí, caray. Agarran así y así. Este ya es para tigres. Y no avientan el alacrana. Yo no los abro, ¿qué pasa? No. Usted los mancha. No, parece mentira, pero cuando le tome no se equilibra. Tiene que ser con los pies abiertos para que equilibre. Si no se cae. Y no se cae el pulque. A ver, maestro, a ver, a la de tres con la choma. Venga más para acá, compañerito. Venga, asómese a la luz. Eso. A ver qué tamaño de equilibrio tienes, pero viendo para allá. Ahí está. ¡Ah, sí tienes estilacho! ¿Y te gusta el pulque o lo andas probando? No, solo lo voy a probar porque no tomo, trato de cuidarse. Trato de cuidarse, jefa. Pero esto dice que le falta un grado para hacer carne. Pero el pulque tradicional es una bebida prehispánica y natural. Oiga, y cuéntenos, ¿qué sabores son los tradicionales de aquí? Bueno, aquí fabricamos de todos. De todos porque la clientela nos pide de todo, ¿sí? Por decir, el día de hoy tenemos avena, mamey, coco y vamos a hacer uno muy fresco que es de alfalfa. Padrísimo. Ahí le vamos encargando yo uno de alfalfa. ¿Y usted de qué? De avena. Y ahorita regresamos. Oiga, pues venga, se achambeará, ándele, desquite. Gracias. Oye, antes de que empecemos en el vicio, nos vamos al museo. ¿Dónde se me quedó? ¿Dónde se me quedó esta niña? Ah, Vanessa. Es que traemos además una guía que nos está enseñando toda la colonia, que es súper tradicional, compañero. Sí, todo se ve. Tenemos que ir al rato a dos cantinas, compa, donde una hace paella y la otra se come también. Mira, la de la paella es la puebla, que es más fifí, digámoslo. Sí. Oiga, y usted, compañero, cuéntenos usted en qué barrio creció. Yo soy del estado de Querétaro, orgullosamente queretano. ¿Y allá hay barrios también? Sí, claro, hay muchos. Ahorita nos cuenta. Ya te alcancé, Vanessa. Es que lo fui a sacar del mal. ¿Cómo les fue? Pues muy bien. Oye, y aquí, cuéntenos, ¿qué es aquí? Es el Museo Aragón. Les presento al ingeniero Horacio Aragón para que les quente un buen gusto. Mucho gusto. ¿Cómo está, maestro? ¿Por qué Aragón? ¿Por el apellido? ¿Por la zona de España? No, es que así es el apellido. El apellido es Aragón. Por fortuna, tengo la fortuna de ser nieto del ingeniero Agustín Aragón y León, que vivió aquí, en frente a la Alameda, en Pino 215. Y es uno de los hombres ilustres de México, que está sepultado en la rotonda de los hombres ilustres. ¿Por qué? ¿Qué hizo él? Sí, fue el último positivista que tuvo México y luchó por la educación y la cultura de México en México. Y por eso es que tenemos Aragón, somos Aragón. Oiga, y cuéntenos este lugar, porque es como una muy antigua. Este es lo que había en los años 30 en estos terrenos tan grandes. Entonces, en vez de hacer para arriba verticales, hacían las viviendas horizontales. Oiga, ¿y esta tenía hasta quinto patio o no? Pues todas, todas aquí. Hay que contarle al público que era por patio, se hagan de cuenta, este sería el primero de la entrada. No, este nada más es un patio, un patio muy amplio. Pero así iban, y el último, el quinto, era el más barato para la renta. Y te decían por vivir en quinto patio, ¿no? Me ama. Y aquí, pues, esto era de mi abuelo y de mi abuelo, pero de mi otro abuelo, no de mi abuelo, el que le decía Aragón, sino de mi abuelo Calvo, que era de Chilpancingo. Ay, yo dije, ay, qué llevado todavía de que no tenía cabello. Sí, y no tenía cabello. Además, oiga, y aquí era vecindad, o era para una sola persona, que era aquí. No, es vecindad, viviendas, son 20 viviendas. ¿20? ¿Son todavía? Son todavía. ¡Guau! Si quiere ahorita aquí le rentamos una. Hay que hablar, carnal, sí, es que sí, dice que lo dirá de chía, pero es de horchata. ¿Usted no anda buscando casa directos, oiga? ¿Ya han subido las rentas acá? Han subido mucho las rentas en la zona, o sea, lo bueno es que ahora ha subido la plusvalía. Lo malo es para los que pagamos renta, ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, y cuéntenos, ¿cómo la mantienen al día? Porque luego lo que es el problema son, adelante tú, mi querido halcón, así te caes, yo te detengo, mi amor. Llevamos aquí, haciéndonos cargo nosotros de esto, cerca de 30 años, entonces lo que hemos hecho es sanear, la saneamos socialmente, económicamente y sanitariamente, ¿no? Socialmente, ¿a qué se refiere? ¿Ya había decaído mucho? Pues había decaído mucho, la tuvimos aquí gente, mucho, muy... Brava. Exactamente. Le seguimos. Hasta el fondo. Y luego le tuvieron que también sanear todo, tuberías, todo. Sí, todo eso, ¿no? Y cada vez sale algo que queda ahí, este, que queda ahí en... Oiga, ¿y no le pasa que en la mano de obra vienen, arreglan una cosa y entonces... Ah, no, ya salió todo. Y el albañil ya le descompuso algo que tiene que venir de la luz. Todo el albañil, siempre sale todo. Exacto. Va uno por una cosa y salen 15. Ya está el joven oyendo, no sé, el bien anda ahí ahorita chambeándole. Qué bonito, Museo Aragón. Corre, Dani, para que lo veamos, está padrísimo. Guante de historia. ¡Ay! ¿Y qué colección aquí, compañero? ¿Mande? ¿Qué es lo que guarda aquí? Ah, bueno, aquí hay dos, aquí hay dos cosas. Este, primero, la parte primera de acá es la parte familiar. Las fotos familiares. ¡Ay! ¿Y desde cuándo, Jefri? Miren los frasquitos de toda la... ...de que ella es mi tatarabuela, casualmente, o es por el lado materno. Oiga, pero aquí tiene toda la genealogía. ¿Cómo pudieron guardar todo esto? Es una maravilla en cuanto a los datos. Sí, y este es el lado paterno, materno, y este es el lado paterno para mí. Y este es donde está mi abuelo, el rincón de mi abuelo que le hacía el hombre ilustre, que está ahí, Agustín Aragón, y varias de las cosas que él ha hecho. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que él ha formulado, y aquí sus hijos. ¡Ok! Sus hijos, este, y este lado también uno de sus hijos, pues mi papá, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¿Está un torero? No, él era aficionado práctico. Él era aficionado práctico a los toros. Sí, y este... Entonces, aquí tengo el primer programa de mano de la Plaza México, la inauguración de la Plaza México el 5 de febrero de 1946. ¿Esa fue la inauguración? La inauguración, sí. Ese es otro, es un cartel del primer aniversario de la expropiación petrolera. En 1939. Hasta mi abuelita ha estado, ¿no? Ahí, una que otra cabecita que tenía. Y como mi papá era aficionado práctico, pues también formó parte del cartel, ¿no? ¡Oh, que la canción! Oiga, y cuénteme, cuénteme, porque además han guardado todo. ¡Uy, la tele! No, no. Esto es una maravilla. Mi querido Marcito, en lo que voy a poner aquí unos viniles para echar un bailazo. ¡Oh, pues! ¡Ay, te mando, compañero! Ya oyeron, aguacates a 25, me cae, que dónde con lo que me gustan a mí los aguacates. ¡Ay, sí, joven, pero pásenle, no le vayan a llevar el... La del aguacate es la mejor grasa que hay. Sí, compañerito. ¡Ay, qué lindo! Me encanta que no es alburero. ¿Dónde nació, mijo? Yo en Querétaro. Nacido en Querétaro. Ah, sí, cierto. Bueno, estamos, amigos míos, de puro barrio en el mercado de Santa María la Ribera, en donde, como ya vimos, hay de tocho morocho. Tocho morocho. ¿Eh? Todo banavara. ¿Usted qué vende, caballero? A ver. Yo puro de hueso. ¿Sí? ¿Puro qué? Una muestra. A ver, ¿qué fue? Una muestra. ¡Ay! Y una respuesta. Oiga, ¿pero qué hace? ¡Ay, Dios! Se lo dejo nuevo. ¿Es huesero? Sí. Es lo que llamamos, ¿se acuerdan? Oigan. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! No, no. Contra la lucha. No vaya a tronar. ¡No! Oigan, para el hombrito, para el hombrito. No van a dejar peor, güey. Híjole, no. ¿Qué pasó? ¿Viste la salud? ¡Oh! ¡Cambio, santo! ¡Ay, Dios santo! Gracias, jefecito. ¿Cómo se llama? Javier, a sus órdenes. ¿Y usted está aquí siempre? Aquí, aquí, aquí. ¿Sí te dejo nuevo? Sí. Sí, no, respuesta. Vean. ¡Ay, ya! Gracias, jefecito. Está fuerte, ¿eh? Está bárbaro el señor. ¿Cómo están, chicas? ¿Son de aquí, de Santa María? Sí, así es. ¡Qué lindo! ¿Cuánto tiempo por acá? Pues ya, muchos años. ¿Y qué le gusta más de su barrio? El mercado nos encanta. De ahí de todo es un mercado padrísimo. Oiga, ¿y está Barabara o está Pecajosón? No, está más bueno. La colonia es... Yo de aquí, desde que nací. Es la onda, ¿verdad? ¿Fue también por aquí a la escuela? Sí. ¿A qué escuela? La de Mirto. ¡Ah, órale! A la 2. Oiga, y... Yo también a la 2. ¿Y usted tiene aquí puesto o también viene a comprar? No, vengo a comprar. Ahí está, señora. Bueno, no las entretenemos. Cuídense. Gracias. Póngale Canal 10 de Teleabierta, 530. Hola, hola, hola. Ay, ¿cómo está, jefecito? Y mira, y pues para entrar tenemos que pasar también las medidas de sanidad, que qué bueno que se están haciendo. Oiga, vende usted aquí aromaterapia. Sí, vendemos perfumes y toda la cosa. Oiga, y así como para alguien que nos acaba de torcer, ¿qué nos recomienda? Mira, aromatizante ambiental de chicle. Uno de canela. Uno de canelita, de manzana canela, de pachuli, están muy buenos. Pachuli, y así no se nota que anda uno de tizo. No, como que... Oye, mira, y aquí la boleada. Pero, caballero, ¿cómo está usted? Muy buenas. Buenas. Oiga, por narco y lavado, ya vi ahí quién agarraron. ¿Qué, jefecito, todos los días en la boleada? Sí, claro. ¿Y aquí se acerca mucha gente? Un poco. Pero fíjese que ya la mayoría traen tenis, mano. ¿Qué se le hace a los de charol? Antes decían que con leche. No, 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 nunca los he trabajado. ¿Verdad que el charol es bien difícil? Sabón y espumita. Ajá, espuma. Oiga, ¿y a cómo anda actualmente la boleada, jefe? Bueno, yo cobro 20 pesos. Ah, pues está bastante bien. ¿Y esto qué es, compañerito? Tu época, de la radio. Ay, Enrique Iglesias, ¿no? No, pero el cassette. Ah, el cassette, sí, sí. Es que está volviendo a la moda el cassette. Sí, claro. Oiga, compañero, ¿qué le gusta más del barrio de Santa María? Todo, todo. ¿Su gente? La gente, el kiosco, todo, 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 todo. ¿Nació aquí usted? Aquí crecí. Desde niño estoy en el mercado. ¿Y cómo eligió usted la boleada? Mi mamá era comerciante aquí adentro y dije, pues, para aprovechar, pues, hay que hacer algo. Llegan los clientes y tómalas, pásenle para acá, ¿no? Claro que sí. Sí, pues, si no, uno luego chambea en el puesto de la mamá y a uno no le toca nada. Uy, cuéntemelo a mí. Gracias, jefecito. Ya casi no hay, ¿no? Voleros. Pues, es raro. Sí, yo he visto unos, pero, pues, en el zócalo y todo esto. En el centro. Ay, mira, para el mal de ojo y la buena suerte. Espéreme, espéreme, jefe. Acérquese para acá, jefecito. ¿Cómo se llama, amigo? Ulises. ¿Y a poco sí es bueno? Esto es más como de Israel o de Turquía, ¿no? Sí. ¿Y todo esto es para contra la brujería? Para mal de ojo, para protección. A ver, váyanos diciendo, ¿cuál sirve para cuál? Todo es para protección, todo es... Trae medallitas de San Benito, ojo turco. Ah, San Benito es rebueno para el chamuco, compañero. Sí, sí. Para que se te salga todo. No, más bien para que no se te acerque. Oiga, ¿y San Benito es de lo más pedido? Sí. ¿Qué tal? ¿Ya cómo la estampita de San Benito? El 10 pesos, la oración. La oración, ¿eh? Que le vaya bien, jefecito. Gracias. Oye, y antes que nos vendían el ojo de venado, yo decía, no dejen tuerto al venado, no sean gachos, mano. Qué barbaridad. Ay, Dios. Y aquí ya todo, ¿eh? El sincretismo, ya el que quieras, Halloween con Día de Muertos. Con Navidad. ¿De cuánto tendrá el mercado? El mercado es por allá de los años 30, 40, siglo XX. De hecho, hay unas fotos muy bonitas que por ahí podemos buscar en donde se empezó a inaugurar cuando la colonia se empezó a vender. Y aquí está la oveja negra, que es una de las virguerías más famosas del barrio. La oveja negra. El aguacate de 25. Y acá el aguacate de 25. Gracias. Oye, pero que aquí estás en fila y no aceptan tarjeta, ¿eh? Aquí es al chachas. Véngate, véngate. Gracias. Gracias. Oye, pero ve, Manu, ya hay hasta arco sanitizador y en casi ningún lado lo han puesto, ¿eh? En casi ningún lado, esto ya por nueva normalidad. ¿Qué es la barbacoa? Pero fíjate, michiotes y carnitas. Lo mejor barbacoa de Tula, ¿de Tula o Tulancingo? Tula... ¿Hidalgo? Hidalgo, ¿no? No, yo creo que... Y dice, evite un cargo adicional, favor de no introducir alimentos ni bebidas. Y aquí se forman. Véngase, vámonos a formar. Ay, huele bien, todo. Oiga, ¿qué si está así muy sabrosa? Riquísima, es la mejor. Así de plan, usted nos lo prueba. Cada ocho días estoy aquí. Ay, qué maravilla. ¿Qué es lo que pide normalmente? Barbacoa. Barbacoita. Y consome. ¿De borrego? Claro, de borrego. Oiga, ¿y la prepararán aquí? O sea, ¿o la traen? Yo creo que aquí la preparo. Yo iba a decir que la traen de fuera, pero ¿para qué le digo, verdad? No, 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 sí la traen. Se ve bien jugosa, eh. Está riquísima. Las carnitas son deliciosas, eh. También las carnitas. Sí. Órale, jefa. ¿Esas son carnitas? No, es barbacoa. Ahorita le vamos a echar ojo. Tú ten paciencia. Hoy te echan un taco. Ah, oye, sí, porque va a decir que te traigo hambreado. Pues mire, lo traigo como ángel encuerado y con hambre. Y con hambre. A ver, espérenme, no le voy a brincar el lugar. Ay, mire, aquí están los michetes. Perdón, caballero, ya lo interrumpí. No, adelante. ¿Qué anda pidiendo, jefe? Aquí carnitas. Carnitas es lo de usted. Claro. Oiga, eso se ve picosísimo. ¿A poco le va a entrar? Claro, se ve riquísimo. A fuerzas. Oigan, ¿y qué es lo que más se vende, jefe? Barbacoa, señorita. La barbacoa. Y de las carnitas, ¿qué piden más? Buche, enana, barriga. Aquí el caballero cuerito con maciza. Arta, maciza. Cinta habitual de cada fin de semana. Aquí lo tenemos. Oiga, y veo que tienen re bien armado. Pusieron su arco sanitizador. Que me cae que ni los restaurantes más fifís acá he visto que lo pongan. O sea, ante todo cuidamos la integridad de nuestros clientes, nuestros empleados. Como siempre, primeros clientes. ¿Cuánto tuvieron que cerrar o distribuían a domicilio? Distribuimos a domicilio. Cerca de tres meses, cuatro meses aproximadamente. Ahorita, gracias a Dios, como puede ver. Por lo menos con sus analizaciones. Todos con cubrebocas. ¿Cuántos se hacen al día en Barbacoa? Depende. Ahorita con la pandemia es un poquito variable. A veces ponemos cuatro, cinco. Depende. Pero si venden más borreos, ¿no? Que... Un puerto de Barbacoa, de Tulancingo. Ahorita tomó mucho auge las carnitas con lo de UV, todas las aplicaciones nuevas que hay. Ah. Pero muy bien aquí, ante todo, la seguridad y limpia de los clientes. Oiga, y usted es acá el heredero, el gerente. Cuéntenos. No, yo soy el que cobro, nomás. Ah. Uy, pues yo quisiera manejar los dineros, ¿de verdad, compañero? Muchas gracias. 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 Perdón, señora, ya no me le metí a la fila, ¿eh? Va usted, va usted. Me vaya bien. Y acá ya te reconocieron que les debes un varo ahí, compadrín. No, pero eso fue hace como cuatro años. Como cuatro años. Oiga, compañero, vamos a mandarle al buen Omar. Mi querido Marcito. Pues ya fórmate en serio, ¿no? Sí. Atrás de la señora. Creo que es hasta atrás del joven. Ahí está. Ahorita regresamos aquí a puro barrio Santa María La Ribera. Oye, ¿cuándo habías paseado por toda la colonia con semejante rorro? Así en calzones. Oiga, ¿y usted no siente así cosita? Pues es que mire, nomás anda levantando los ánimos y soltando la hormona. Imagínese que se le aparece esto en la calle, amigo o amiga. O si dice uno, ay, papá. Ya estoy acostumbrado a estar ahí. Y nunca se ha pasado del lanzamiento. No, no, no. Ay. Muchos luego sí tratan de tocar. Ay, ¿y llegamos a dónde? Fer, siguiendo en la línea de la buena comida y la buena bebida. Pásele, mi amor, pásele. O quieren foto. Ah, quieren foto. ¿Con el luchador? Quieren con el luchador. Venga, atienda a su changarro, jefe. Mientras platicamos por acá nosotros de uno de los mejores cafés de Santa María, Bello Café. Vamos a pasar y les presentamos a Abraham Bello. A ver qué nos cuenta. A ver, y porque además tiene una peculiaridad este asuntín. Primero, el tapete sanitizador. Muy bien. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntenos, compañero. No sabe todo lo que nos... Ay, usted no tiene cansancio, ¿verdad? A mí sí. Yo así parado. Me voy a debatir entre que me dé hemorroide o varice, pero este... ¿Cómo crees? O de pie o sentada. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te llamas? Muy bien, me llamo Abraham Bello. Abraham Bello, por eso Bello Café. Así es. Oye, pero tú tuviste que aprenderle a lo del café. Ahora son rockstars los que hacen el asunto del café. Sí, pues ya llevamos aquí ya cerca de siete años. Ay, caray. ¿Y tú estabas qué en primaria o qué? Estaba saliendo de la preparatoria con mi siesto. Y pues me encantó ese mundo del café. Ya soy catador y maestro tostador. ¿Cómo la ves? ¿Y estudias para eso? ¿Eso dónde se estudia? Pues hay muchos lugares donde puedes certificarte, puedes aprender todo esto, lo del café. Yo aprendí en varias instituciones en México. La que me formó principalmente fue la AMSE, la Asociación Mexicana de Cafés Capital Especialidad. ¿Y cómo te llamas? ¿Eres un barista o qué eres? Sí, soy barista, pero yo lo que más me formé como para trabajar en el medio fue como catador. Y como tostador. ¿Catador y tostador? Y tostador. ¿Cuál es el mejor café aquí en México? ¿El de Veracruz? Mucha apas o cuál. Ahorita hay muchos tipos de cafés, hay muchos tipos de productos que puede haber, pero lo importante aquí es que el café tenga calidad. No puede haber algo mejor en México. Todo tiene que ser homogéneo y catado. Por la norma. Pero, ¿a quién prefiere orgánico? ¿Quién prefiere al que le venden? En el gusto se rompe género, eso es distinto. En calidades hay solamente competencias y estándares, pero hay muchos. ¿Y a ti qué te provoca ver las otras cafeterías así que ya son como de comida rápida? ¿Ayudaron a que se bebiera más café en México? ¿O la verdad es que el público no se va a lanzar a donde le manejan un control de calidad? Pues es que lo que pasa es que todos andan superándose, ¿no? Obstáculos queriendo avanzar más en el proceso de calidad, progreso en lo que hacen. Entonces, lo mejor que uno puede hacer al momento de que quiera como especializarse es como que te hacen los prejuicios de que el café es amargo, cuando el tercer marzo el café tiene que ser un poco más dulce, tiene que ser un poco más balanceado. Y dejar de lado la vieja escuela, que el café tiene que verse grasoso, tiene que verse en forma de sí. Dios santo. Oye, ¿y cómo ven en el mundo el café mexicano? O sea, ¿es bueno o es malo? Lo ven como con muchos microlotes, muchas rarezas, por la cantidad de microclimas que tenemos. O sea, catadores de otras partes del mundo ven el café mexicano como cafés demasiado exóticos. ¿Y del mundo cuál es el mejor? ¿El más exótico? ¿Como los luchadores? Pues, del mundo los más caros, según ahorita, son unos geishas de Panamá, que llegan como a los, casi más o menos como 280 dólares la libra más o menos. ¡Ah! ¡Sáquese! ¿Y tienes de eso? Sí, claro que sí. ¿Tienes de ese café? No, de aquí no. ¡Cállate! Lo van a salir. Oiga, compañero, pero usted ha hecho una serie de maridajes medio extraños. Claro, Fer, yo te contaba que aquí Bello también son súper expertos en la mixología del café con mezcal. ¡Mezcal! ¡Ah, también! ¡Ah, la llafa! Oye, ¿se puede revolver? Sí, claro que sí. Nosotros manejamos también mezcales, manejamos también ya una línea de cold brew, que lo estamos usando para hacer mixología. Y aquí hacemos tragos con distintas variantes, con distintas garnituras. Y obviamente el proceso del café ayuda a tener un sabor distinto. Mira, tú habías probado café con ese piquete. Mire, debería decir el negro, ¿verdad? ¡No! Ay, yo soy refresa, a mí me gusta el café con harta leche, perdóname, soy Villamelones. Yo igual también. Yo como Veracruzano, así harta leche y tantito café, ¿no? Sí. Oiga, pero, ay sí, no sabía más que en los velorios, ya ves que le ponían piquete, ¿no? Al café. Exacto. Pero mezcal, ¿y de qué mezcales usas? Evidentemente de la nación, pero ¿de dónde? De Guerrero, de todos los mezcales de Guerrero. Y también, pues son gente que conocemos, entre ellos familiares y amigos que prestan el mezcal, y ellos nosotros los trabajamos. ¡Ah, qué bonito! Y pues aquí los ocupamos y también lo vendemos así embotellado, lo vendemos por trago, y hacemos obviamente también las bases para nuestras bebidas. ¿Bases para nuestras...? Ay, cariño, ya me dejaste de hacer. Es como jugar a las traes, ¿no? La base. ¿Qué es eso de una base para una bebida? Pues, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo por la temporada con un poco de soro de carabaza, estamos haciendo bebidas de mixologías tanto para leche sin alcohol y también para mixología con alcohol, tenemos bebidas de temporada. ¿Con flor de calabaza? No, con calabaza. Con calabaza. Exactamente. Lo que tienes ahí en el refri, ¿qué es? Ahí tenemos tres de las bebidas que producimos aquí, que es la kombucha, kefires, que son hechos con extracto natural de frutas, y también el cold brew, que hay de distintos tipos. ¿Pero qué es como agua, refresco? Pues, el kefire y la kombucha son muy similares, son probióticos, son bebidas hechas a base de hongos, que ayudan también al rollo intestinal y al sabor, pero el cold brew es lo más llamativo de aquí, ya que ocupamos distintos tipos de procesos. Sí, pues es el café frío, ¿no? Ah, sí, aquí lo hacemos. Oye, y este, ¿para qué va a usar la calabaza ahorita la compañera que está, pues ahí con una calabaza chiquita? Yo creo que lo quiero hacer un pumpkin latte, o sea, ahorita para que podamos este... ¿A poco ahí lo van a servir, compañera? Pues ahorita para que se vea bien, aquí hacemos el pumpkin latte. Se hace una mezcla de café con especias y puré de calabaza. Puré de calabaza, eso ha de saber delicioso. Sabe muy rico, la verdad, sí, sí, sí. Y también lleva anís, canela, cardamomo y, bueno, el espresso. ¡Qué delicia! Oye, y esto nada más, ¿hasta cuándo va a estar esta temporada? Yo creo que va a estar todo el mes y parte de noviembre. Ok, ¿y a qué hora, qué hora abren? De 10 y media de la mañana, entre semana a 10 de la noche. Ok, sí, pues es que el cafecito se antoja. Desde temprano. ¿Cuál se le antojó, Juanito? A ver, es que ese de pumpkin. ¿Tú no tomas café? Pero mezcal. Pero no he desayunado. No, que es tarde. Las agruras. Las agruras. Oye, ¿y cuál es la bebida que más piden aquí? ¿Cuál es como la más solicitada? Pues yo creo que de la mixología lo que más piden es un trago que se llama el mandilón, que tiene arándanos, tiene una reducción de frutos rojos, mezcal y café. Ya lo sacan súper rápido. Pero, hombre, pero este va raro, ¿eh? Se ve que tiene buena mano. Oiga, y ahí van a hacer el revoltijo, vamos. Así es, sí. Sobre la misma calabaza es como una taza. ¿Y este quién se lo pidió, jefa? Yo se lo pedí. Ah, ¿tú se lo pediste? Ah, yo dije, vamos. Ah, pues yo sí lo quiero probar, ¿eh? Pero, ¿y qué traes con qué? ¿O nos vamos a echar a correr o qué? Nadia. Oye, y vemos que también tienes galletería. ¿Esto dónde lo preparan, mi amor? ¿Cuál, el pumpkin latte? Las galletas. Ah, estos son... Tenemos distintos proveedores de la colonia. Es que aquí, en Santa María, apoyamos al comercio local. Hay mucha gente que se dedica tanto a repotería, panadería. Entonces, entre ellos pueden aquí dejarnos muestras y por temporada vamos cambiando todos los alimentos. Sinceramente, ¿el sabor del café cambia según lo muelas? O sea, ¿más molido o menos molido sabe diferente? Se extrae distinto y obviamente te va a dar un tipo de cantidad de aceite distinto. Pero lo más importante es que cuando estamos buscando un café que pueda como, pues, extraerse y disfrutarse de una forma más balanceada en la acidez, en el cuerpo, en el dulzor, tenemos que saber un buen tostado y una buena molienda. Oye, ¿y por qué ya no tenemos estos molinos? A ti ya no te tocaron, halcón. Pasabas por la calle en el centro, sobre todo, y olías el café tostado. Huele súper bien. Es verdad, era una delicia. ¿A ti te llegó a tocar eso de ver cómo olían las antiguas cafeterías? Sí, pues, de hecho, aquí en Santa María hay todavía un viejo expendio de café que se llama el Café Moca. Es muy, muy antiguo. Y, pues, el señor lo conocí, de hecho, cuando yo estaba en esa colonia y, pues, se me hizo como interesante ahí como las primeras adelgambiendas que estuve. Oye, ya estamos viendo que ya están allá con el puré de la calabaza. Están en pleno preparado. ¿A poco este lo habías probado? Jamás. Lleva café. Claro, para eso es el expreso, ¿no? Así es. Oye, ¿cómo no te da la pálida cuando te echas tres expresos? Porque, híjole, sí te pone medio fuerte. Pues es que es un mito que el expreso tiene mucha cafeína. El expreso es la bebida que menos cafeína tiene. Ah, ¿por qué? Porque es un extracto rápido. O sea, mucha gente le tiene miedo al expreso que no, que la cafeína que va a poner mal. Y no el expreso es la bebida que menos cafeína tiene. Oye, ¿y un buen café se toma sin azúcar? Para degustarlo correctamente, sí. Pero el gusto es rompegénero. O sea, a mí me encanta el café con azúcar. Yo le echo dos de azúcar al leche. Yo más también. Pues cómo. A ver, llamero, llamero, para que lo pueda ver el público. Una mostradita, ¿no? Nomás para dártelo a desear a ti, mi querido Marcito. Bueno, y también a ustedes. Perdón que coma pan delante de los pobres, pero pues qué le vamos a hacer. Mira, y lleva su leche. Se me hace que este nos va a gustar, ¿eh? Sí. Se ve dulce, aparte. Sí. Ay, gracias. Ah, no, ¿verdad? La bebida. Perdón, perdón. Ya estamos casi. Pero sí es bebida también. Sí. Ah, es bebida. Es que yo pensé que era puré. No, es como café, digámoslo. Miraste para acá, para que pueda entrar mi cámara, Dani. Vengan, vengan. Aquí está. Aquí lo está mezclando. O sea, no va a quedar espeso. Y leche, lleva leche. Sí. ¿Y de qué? ¿Usa leche entera, compañero? Esta es lactosada para que la puedan tomar también, güey. Ah, gracias por lo que a mi edad corresponde. Ya dijo aquí, la viejita se nos va a poner mal. No, hombre. Miren nomás qué belleza. Se ve súper bien. Oiga, de veras, también hay que entrarle a lo nuestro. No sé qué tantas más. Este, receta secreta. Se está buscando abajo porque hablaban de cardamomo. ¿Y esto lo pidan mucho? Se pide muchísimo. Pues, ¿qué crees, carnalito? Espérenme. Se hizo un corazón ahí. Sí. ¿Te diste cuenta? Pues, pruébenlo. Ya está con la base de la calabaza. Híjole, a ver a qué sabe. Uno y uno. Órale. Sí. ¡Qué locura de café, compañero! Lo tienes que probar. Sí, se ve buenísimo. Lo tienen que probar. La dirección, maestro, para que lo vengan aquí a visitar. Estamos en la esquina de Sabino y Carpio. El número lo encuentran como Sabino No Carpio 158, esquina con Sabino Local 2. Estamos aquí en Santa Mela Rivera para aprecierles todos los días de la semana, de las 10 y media hasta las 10 de la noche. ¿Qué tal? Ah, está súper rico. Riquísimo. Vámonos, Omarcito. Ahorita retachamos aquí a Santa María la Rivera, puro barrio. Exacto.